Música Luis de Jesús Valencia Jara sabe que ganarle a la selección Tepeyac será la prueba de fuego para que Son de Colombia sea campeón del cuarto torneo rosa del Tepeyac Veteranos Mi nombre es Luis de Jesús Valencia Jara el dueño del Son de Colombia Bueno pues ya están en la final ¿Cómo vio el partido de hoy? Pues muy simple o sea sabíamos que lo íbamos a ganar pero no con mucha problemática los mismos muchachos empezaron a confiar mucho y se hubiera hecho más esperaba yo más de ellos pero vamos a esperarlo a la final hay que hay que aplicarnos más hay que aplicarse más porque siempre una final es muy problemática, difícil cosas arbitrales o sea hay muchas estamos merecidamente en la final y vamos a echarle todo lo que se pueda han hecho muy bien las cosas para seguir adelante gracias por ver el video gracias por ver el video